Según ella me trae la mano, dice ella, mire, mire, me trae la mano porque, mire, ha pegado un brinco, yo a los ancianos los cuido bastante. El abuelo cuide a camarón, dice que los ancianos cuida y Armando andas cuidando las chubulas. No, fíjate que no, porque, mire, es sobre de él. Ey, ¿y esto qué es? Qué chivo. Aquí podemos llamarlos, va. ¿Qué es eso, muchachos? Aquí estaba viendo. ¿Qué es esto? Es el pájaro. ¿Vieron el pájaro? Uy, niño, en tu cara no. Hay que hacer un minuto de silencio, muchachos. ¡Qué pedo tiene, muchachos! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Era descaso. Era descaso, no me meto el tiraje de pedo. ¡Qué vergüenza! Es que tengo que andar alumbrando mi camino y tengo que andar con la cámara. Es bien difícil. ¿Alumbrando? Es que chivo, aquí ha de dar bastante la planta. ¡Shh! ¡Cállense! ¡Miren! ¿Qué vieron en el ojo? ¿Aquiel es el ojo? ¿Aquiel es el ojo? Es la única casa que está allá. Oigan, oigan. ¿Tienes coyotes? ¡Aquiel es el ojo! ¡Aquiel es el ojo! ¡Aquiel es el ojo! ¿Qué me haces a la garganta vos? ¡Mi amorcito! ¿Qué vas? ¿Mi amante? ¡Ay no, mi chico! Ay no, mi chico. Ayúdame tú. Ya vas a ver que cuando estemos en el hospital vas a querer de un abrazo mío, ¿histe? No, me miraba ahorita ni frío, ¿no? ¡Buena! ¡Cocina! ¡Buena! 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 ¡Este camarón no pasa! ¡Hola! ¡No, ya le entiendo! ¡Buena! ¡Buena! Te quiero ver subiendo aquí, a ver quién va a subir primero, si cojo yo! ¡Cállate, camarón! ¡Cállate! ¡Ey, qué chivo aquí hay! ¡Ya hay este! ¡Ahí este! ¡Ya! ¡Fey! ¡Yo le ayudo para bajar! ¿Y usted le ayuda para ti? ¡Fey! ¿La misión no le ayuda a esta bicha cuando vaya para arriba, porfa? ¡No! ¡No! ¡Que caiga para arriba! ¡Es más un empujoncito! ¡Lo vamos a dar si caiga para arriba! ¡Si los jovencitos van a llegar más primero, camarón! ¡Usted va a llegar más primero! ¿Y aquí qué sale? ¿Qué asusta? ¿Qué asusta también? ¿Pero qué leyenda? ¿Qué sale? ¡Vaya sacamos el palo de amate ahí! ¡Ah! ¡Pero! ¡O sea! ¡Ey! ¡Para en la luz! ¡Para en la luz! ¡Para en la luz! ¡No! ¡Shh! ¡Ahí va a ser un búho, amiga vieja! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Shh! ¡Para en la luz, pues! ¡Para en la luz! ¡Para en suaya! ¡Tu teléfono! ¡Para en sueno! ¡ýtico! ¡Y tu teléfono apagando todo! ¡Tienes una bomba! ¡Tu teléfono! Presencia maligna Andamos en busca de ti Presencia del mal Revélate Ahora Sivanaba Más respeto No, es calofrío Esa ya es la cabeza, es que no tiene mucho pelo Las calofrío los va a sentir siempre cuando usted diga esas palabras Siempre Siempre Dígalo, de esta culpa por favor Cuando me acuerdo yo que me asusté una vez en mi vida de verdad asustado ¿Cuándo? Una vez que fíjese cuando nos víamos allá en la zona donde vivía yo Ajá Cuando era pobre hubo la novia Sentíamos en el lado de la cuenta No, no me puedo decir Fíjese que ese día Ajá Este, el que era novio de mi hermana en ese tiempo ¿De su hermana? Mi hermana ¿De su cuñado? Ajá ¿Peligroso se cae aquí? ¿Sue el cuñado? Yo tenía quizás como unos 12 años No, no me digas Pues hace cuatro años Ajá Y entonces Se puso a contar historias de terror De miedo De experiencias que le habían pasado a ellos Ajá Bueno, entre todos estábamos contando cosas de miedo Y estábamos ahí Y después se llegaron a las 12 de la noche Y había que ir a dejar arriba Más arriba de la colonia Ajá, a él Ajá Las historias de miedo Cuando íbamos para ahí Y todo oscuro Ajá A mí las quijadas me temblaban Pero temblaban Pero del miedo De miedo Pero sentía un miedo Que ya sentía que me iba a parecer algo de repente Así del camino Juega Esa vez Uy Ya sé Esa vez Esa vez sí recuerdo haber tenido miedo yo O sea, ya sentía como un mal presentimiento Sí, que escalofrío por todo el cuerpo Y la quijada me temblaba de miedo Nada de frío ni nada Sino que de miedo me temblaba la quijada Fue la, qué feo Pero la quijada le temblaba ¿Puedo montar de arrugas que usted tiene? No, que estaba chiquito Estaba niño Sí Estaba joven Sí, sí, sí Sí Sentía como que de repente me iba a salir algo Y me iba a agarrar las patas por debajo Ya caminaba Y ya como paso Ajá Qué feo Pero sí, la miedo Oye eso La vez que me acuerdo que en mi vida he tenido más miedo así De miedo, de susto Ajá Que el miedo, el pavor, el pánico Que me vaya a salir alto Ajá Es la vez que ¿Usted no piensa en eso que lo puedan asustar o algo? Generalmente no porque Cama, pero es el mismo día de la casa Ahí en la sede No, cualquier hora ahí parado A las dos, tres de la mañana A las doce, a las una Cama Y la vez que No siento nadita de miedo La vez que yo dije que usted Que yo pasó una sombra En su casa En su casa ahí ¿A dónde? Ajá, sí, allá en la casa En San Salvador Este... Ah, pero en que en esa casa Dicen que hacía asustar Sí, ahí dice Dicen A mí no que me asustaba Eso fue lo único que yo logré ver Así de más miedo Eso fue lo único Eso Que estaba sentada yo en la computadora Y estaba abierta la puerta Ajá Del cuarto Ajá Entonces yo estaba trabajando En la computadora Y de repente pasó así como que La avia haya pasado Porque era una sombra negra Negra Ajá, sombra negra Ajá Ajá Y yo dije Bueno, qué raro O sea, que arriba no hay nadie Porque yo estaba yo Solo arriba Ajá Entonces Y entonces Me levanto yo de la silla Y voy a ver otro cuarto Quien estaba Y fui a ver el otro cuarto Para ver si se había metido Alguien ahí Ajá Y no había absolutamente nadie Y la puerta estaba entreabierta Así Y entonces Me empezaron a dar unos calor Fuyos así Y entonces Es que así dice Yo una vez Fíjense que sí asustan Pero es que a mí nunca me asustaron Yo estaba solo ahí No, pero a mí me asustan más También en los cuantos de arriba Cama Sí, ahí arriba Cama Ahí, sí También abajo Cama Cama Oye 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 Lo hubiera saltado Oye 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 Qué montón de mosquitos hay aquí Y entonces Cámar Oye 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 A uno le estaron En la casa No, hermano Ahí en los cuartos A mí me da miedo Entrar Pero en la otra casa De antes No, pero no No, pero no Esa es grande A mí me asustan Ahí en la casa De San Salvador Pues sí Pero en la primera O en la segunda No No en la segunda Planta En la segunda En la segunda No hombre En la segunda En los cuartos Sí Pero en la casa Que tenía El portón de madera O la otra Que tiene El portón de madera Ahí Allá Onde 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 Allí Llegamos Como a las 12 Con usted Cuánto va A ver No se acuerda Que le dije Yo la vez pasada Pues yo ando Que alguien Cuánto va 9 Ajá Sí Julio Dijo Yo pensé Que algún Mayoso El que andaba Ya vamos a parar Por ahí Pues íbamos a contar Sí Porque hay mucho Muchos Cuando yo le salí Al baño Ahí todo eso Ajá Yo veo que Como que andan Caminando Como que bajan Las gradas Y todo eso Juela Qué feo Donde Pero vos te sigue En la sede Va En la sede Es que igual A mí ya me ha dado Mierda En esos cuartos De arriba No Yo andaba Allá Todas horas Pero es que tal vez A usted no le asusta Porque ha de ser el dueño A ver No O sea A veces pasa así Fíjense Que a veces a la gente Me han asustado Pues en su casa De la quimera De los urdes Ajá Allí Sigo hermano A ver ¿Y qué te Lleas Que es lo que Que sentido Ha visto O qué O qué presencia Malina Yo siento Mala vibra Ahí en esos cuartos Dice Ya mira usted ¿De su casa Mira Pero por la tela ¿O por dónde? Por la Por la Ahí Shush Hey Miren Miren Espérame Aquí hay algo Que no quiere Que nosotros Pasemos Sí Cállate Mejor Ya Pállate Miren Miren Shush Escucha Parando acá Uy Ahora Enciendo una Lámpara Un animal Un animal Te le estaba haciendo Un feo Como Shush No me escucho Nómbrela 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 Oiga Animal O qué Oso O quizá Eh Shhh 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 Invocamos 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 Oiga Oiga Pero es Es Justo O animal No 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 Ay 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 Me cayó agua Como que me mire un animal Shhh 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 Un chamuco Cuando cae agua Así No Acá No No Tiene una piedra Un Tiene una Piedra Tiene una Ya Hermano Ya me cayó Ah Ya Ya Significa ¡Ah! Tiene la Primero Que te va a night ¡Ah! ¡Ah! No Padre No 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 Enciendo las luces Pue Que No Si vamos A encontrar El mal Tiene que ser oscuro, ¿ah? Porque caminemos en oscuro. ¿Cómo, pues? ¿Invocación? El rito. El rito, dice. Ah, ok. Yo vi algo ahí arriba, vamos a estar volando. Ah, volando. Yo también, fíjense. Yo también, fíjense. Ya volví a ver por ahí arriba y sí, también vi lo mío. Miren, calofríos. Miren. Qué frío. Miren. Me dejaron cámara. Ok. Oiga. Oiga. Oiga, muy bien. Sí, que fue un coco tan grande. Te besamos en otro. Te besamos en otro video. Ok.